El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte envió a juicio de fondo la audiencia contra dos hombres acusados de matar un segundo teniente de la guardia y herir a un ex recluso de la cárcel de Vista al Valle. Los detalles de la medida en perjuicio de Rafael Mendoza Hernández y Gregorio López Merejo, acusados de la muerte a tiros del guardia Víctor Mejía y heridas a Francisco Acosta Hidalgo El Cuervo, fueron dados por el abogado de la defensa, Renzo Jiménez. Sendos no al lugar se han dado porque la sola declaración de la víctima no es suficiente. Aquí aparece un ciudadano que le dicen el cuervo, que se llama Francisco Hidalgo, que dice que ellos son los responsables de ese atentado y con esa sola declaración fueron enviados a juicio. También le dieron la prisión preventiva como medida de coerción, o sea, no se la variaron. Para nosotros resulta sumamente penoso, y les voy a decir, estos ciudadanos tienen siete meses privados de su libertad. Los familiares se han acercado ante el medio de comunicación, eran ellos mismos que estaban, tienen la prueba de que estaban trabajando en la comunidad de la Arroyazo. Sin embargo, tenemos testigos que vieron a lo que dispararon, cuyas características no coinciden, no coinciden con lo que lo hicieron el hecho. Sin embargo, esos testigos fueron menos creíbles que el cuervo. Intene y Dalmis Arias.